Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosipo, Curiosipo. Empezamos. Insonio de Jorge Luis Borges De fierro, de encorvados tirante, de enorme fierro, tiene que ser la noche, para que no la revienten y la desfonden, las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces, en vagones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen, en el filo mellado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas, en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. En vano quiero distraer mi cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta un despedazado arrabal de callejones donde el viento se cansa y de barro torpe. En vano espero, la desintegración y los símbolos que preceden al sueño. Sigue la historia universal, los rumbos minuciosos de la muerte en las caries dentales, la circulación de mi sangre y de los planetas. He oído el agua crapulosa de un charco, he aborrecido en el atardecer el canto del pájaro. La fatigada lengua incesante del suburbio del sur, lengua de pampa basurera y obscena, lengua de execración, no se quieren ir del recuerdo. Lotes anegadizos, ranchos en montón como perro, charcos de plata fétida, soy el aborrecible sentinela de esas colocaciones inmóviles. Alambre, terraplenes, papeles muertos, sobras de Buenos Aires. Creo, esta noche en el terrible inmortalidad. Ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto, porque esta inevitable realidad de fierro y de barro tiene que atravesar la indiferencia de cuanto estén dormidos o muertos, aunque se oculten en la corrupción y en los siglos, y condenarlos a vigilia espantosa. Toscas nubes, color, borra de vino, infamarán el cielo, amanecerá en mis párpados apretado. Adrogue 1936. Muchas gracias por escucharme y un saludo virtual a todos.